En una ciudad perdida donde tu cuerpo es sintético y las damas de burdel no te hacen pensar en el médico es patético ocultar como hay humanos tan frenéticos probando su empatía a través de un perro eléctrico ellos no pueden notar la diferencia por eso el nexo oculto entre nosotros nos potencia somos ciencia y precisión, acción y corazón latente y es el miedo a nuestro don lo que llegó a nublar su mente ahora nos cazan a través de este tal Decker de un equipo de asesinos apodados cortapieles ellos van a retirarnos pues no fuimos obedientes quien será más inhumano, el que dispara o el que siente pero mi amigo hoy vas a conocer a Rachel y en esos ojos verdes te perderás para siempre solo un robot o no, cables autónomos o amor que hará que olvides lo monótono del tacto de tu Glock y de su voz verás un sueño te vas a sentir pequeño y notarás que tu intento de domeño sobre nuestra libertad no es más que un malestar austero pero mira primero aquello que no está a tu altura ayudas o te ayudan entre búhos y tortugas haz la prueba y apresura aquella duda en tu cordura que nos hace humanos vida y lo poco que dura ya no lo aprecian en esta ciudad tan necia vivimos cuatro años y aceptamos la sentencia solo esclavos atados al lado oscuro de sus manos y ya estamos cansados buscamos plazos alargados en el mundo olvidado y nauseabundo profunda desilusión a falta de segundos yo busco a quien me creó para probar mi punto ejecuto nuestra elección como el mayor asunto que piensas por favor dale la vuelta todo podría cambiar antes que te dieras cuenta pero no vas a ayudar ya lo noté la consecuencia volarte la cabeza pa' que seas de mente abierta quien es el malo sueñan los androides con ovejas eléctricas me están buscando vuelan tras el disparo las palomas histéricas quien es el malo sueñan los androides con ovejas eléctricas me están buscando vuelan tras el disparo las palomas histéricas que nos hace humanos boom clap que nos hace humanos GGG Fenrir que nos hace hacemos lN tre mulheres el control iga que nos hace antes que nos hace haber triste qué 2 ina o el Gracias por ver el video.